Por alguna razón, en esta galería del municipio de San Pedro, consideraron obras de arte dignas de exhibirse. Esta especie de vestidos hechos a base de retazos mal cosidos. Espero que no estén a la venta porque yo no sé quién demonios compraría esto. Y este medio pornográfico, un vestido para desnudarme. Aquí se le ven los genitales. Una mujer desnuda con los senos hacia el aire, obviamente. ¡Qué mogrero! Mira, hasta posiciones sexuales a la vista de cualquiera. Esto dicen que es arte. Este, más o menos, como que se salva. Se ve algo conservador. Una buena elección de colores, de retazos. Tal vez alguien lo podría usar. Pero cuando lo observas a detalle, sobre todo por la parte trasera, descubres esto que nos parece más que grotesco. Espina dorsal. Espina dorsal, corazón. Un artista oaxaqueño, que la neta está padre, la pondríamos en la sala de la casa. Se llama Alacrán 1, fue realizada en el 2012. Mide un metro y medio por dos. Es un afelpado con agujas. Vean nada más. Tiene su chiste hacer esto. Y bueno, aquí hay una figura, una Alacrán que destaca. La verdad es que está chido. Imagínenselo en la sala de su casa. A diferencia de aquellos vestidos, este... Pues es más elegante, ¿no? Cotoledo, la pulga de Monterrey. Chéquenlo. Chéquenlo a distancia. Y este es de otro artista, Sabino Gizu. Explosión, bomba atómica. ¿Cómo logró esa sensación de movimiento, de viveza, de dinamismo, de destrucción? Y es puro fieltro, ¿eh? Puro fieltro. Ojalá aquí podamos apreciar ya en el tejido. La tela. Bien, bien. ¿Cómo logró los medios tonos? Las sombras. El negro completo. Algo que genera tanta destrucción. Tiene una ambivalencia que impacta, que cautiva. Y que provoca que nos la queramos llevar para el estudio de nuestra casa, ¿no? Y hay quienes nunca se van a lograr, como Paloma Torres. Artista mexicana, estudió artes visuales. En París. En París. Y ve al mugrero que hizo. No le entiendo nada. Muy abstracto. Paisajes urbanos. Usted, ¿de dónde saca que estos paisajes urbanos? ¿Ya viste los vestidos, Betillo? Ya. ¿Te gustaron? Sí, divinos. No le entiendo nada... No le entiendo nada. Gracias.